En el mundo del deporte, la senda hacia el éxito está llena de obstáculos. Hoy exploramos la inspiradora historia de Daniel Suárez. Si tú me dices que yo no puedo hacer algo, yo voy a hacer todo lo posible para demostrarte que sí lo puedo hacer. Que sinceramente yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me dio ese algo interno que soy muy ambicioso y siempre quiero seguir avanzando. Enfrentar la frustración y aprender de ello es lo que diferencia a los buenos de los grandes. Las palabras de Daniel Suárez resuenan con la sabiduría de un verdadero luchador. Yo lo llamo el juego mental de la vida porque así es. Todos los años, todos, tú, yo, todos tenemos metas. Y muchas veces se cumplen y se aplican nuevas metas. Y cuando no se cumplen, se tienen demasiadas lecciones. Este año yo tengo muchas lecciones. Si yo el próximo año salgo exactamente a hacer lo mismo que yo hice este año, el resultado va a ser igual, hay que ajustar. Detrás de cada gran atleta hay un equipo de apoyo. Para Daniel, la familia y los patrocinadores como Coca-Cola han sido pilares fundamentales en su viaje. La gente que te rodea te puede levantar o te puede llevar abajo. Yo he sido demasiado afortunado de tener una gran familia desde muy pequeño que me ha criado de la mejor manera posible. Y obviamente como vas creciendo, empiezas a conocer a mucha gente buena, a lo mejor a mucha gente no tan buena. Y yo siento que he tenido la oportunidad de poder crear un grupo de gente alrededor mío que es extremadamente bueno. Su posición es levantarme, pero cuando escuchas de toda esta gente es cuando realmente piensas el grupo de gente que tengo alrededor mío es especial, es familia. Y yo me siento muy afortunado una vez más de tener a Julian, de tener a mis papás, pero también muchísima gente que de sangre no somos familia, pero nos hemos hecho tan cercanos que hay un apoyo muy personal. La historia de Daniel Suárez es una de perseverancia, pasión y triunfo. Nos enseña que no hay límites para lo que podemos lograr. Esta es la esencia de ser un campeón, dentro y fuera de la pista.